¡Gracias! Camino y el camino me tiene entre sus manos Mirando siempre al norte hasta encontrar mi rancho Para ser como el hombre buscando su descanso Abajo en mi destino lo encuentro vivo y canto Creo a los peregrinos que guardan sus santos Yo creo en lo divino, creo en un dios y un diablo En buen color del trigo y un llanto solitario Creo en amor herido como estrechar tu mano Vengo a buscar el nido donde dejar mi canto Estrella en el camino, luna, sol de los guachos Bendice mi destino a mi amor deseado Darle luz a mis hijos y un cielo despejado Si existe un paraíso, seguro es como un campo Mi corazón rojizo, se espalde cuando canto El mundo es infinito, el deseo canto En la ciudad del pueblo que viene desde el campo Un campesino arisco luchando con tu diablo Por defender su tierra, por prosperar milagros Su frente ha partido y el peinero de nada Sueño de un cielo abierto Me despedirán tus manos Vengo a buscar el nido donde dejar mi canto Estrella en el camino, luna, sol de los guachos Bendice mi destino, dame el amor deseado Darle luz a mis hijos y un cielo despejado Mucho gracias